Música Hey que onda amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video mas a este su canal Miguel V Exotics espero que esten super bien y como ya saben si son nuevos por aqui no olviden suscribirse para que no se pierdan todos los videos del canal y el dia de hoy voy a hacer un unboxing de este producto que acaba de llegar hoy entonces vamos a comenzar con este video Música Así es como lo escucharon en la intro el dia de hoy le voy a hacer un unboxing a este producto y se trata de unos micrófonos que me van a ayudar a mejorar la calidad de los videos un poco mas estoy muy emocionado por eso entonces voy a iniciar con el unboxing ustedes me van a acompañar y vamos para alla por cierto para hacer mis videos he estado ocupando unos micrófonos inalambricos pero de un momento a otro dejaron de funcionar se trata de los Andoer MX5 la versión dual y pues aqui tengo el receptor que es el que tiene el fallo yo lo enciendo y de un momento a otro el indicador led empieza a parpadear en color rojo indicando de que ya no tiene suficiente bateria y despues se apaga si lo conecto para cargar en menos de 5 minutos indica que la bateria ya esta cargada y cuando lo vuelvo a encender pasa exactamente lo mismo con el indicador led y se vuelve a apagar entonces ya no puedo usarlos lo peor es que fue el receptor y no fue alguno de los emisores entonces no hay manera de usarlos espero pronto poder contactar con un técnico para ver si puede darme alguna alternativa totalmente artesanal porque creo que no hay soporte de Andoer aqui en el pais entonces si ustedes me preguntan si recomiendo este sistema de micrófonos inalambricos de la marca Andoer MX5 versión dual pues yo diria que es una opcion a tomar en cuenta por el buen precio tienen una calidad decente no es la mejor pero si puedes sacarles un poco de provecho en postproducción me voy con esta mala experiencia aproximadamente me duraron 7 meses y pues ahí se los dejo bueno pues voy a comenzar con este unboxing y yo creo que ahorita no necesito tijeras lo voy a abrir por esta parte super aquí esta este sistema de micrófonos de la marca 5 es la versión G2 A2 así que les puedo decir que esta es una segunda versión anteriormente era la versión G1 esta es la versión G2 y bueno el A2 significa cuantos micrófonos contiene puede ser A1 o puede ser A2 en este caso es el A2 y pues vean la caja sinceramente me parece una caja elegante muy pequeña minimalista aquí muestra pues todo el sistema que es el receptor y los dos emisores aquí en la parte trasera de la caja pues muestra algunas especificaciones y también lo que contiene en este caso cables para conectar específicamente a la cámara o para conectar al celular me parece que también trae un estuche y eso está muy genial para poder transportar tengo que mencionar a comparación de los Android MX5 no incluían un estuche y muchas veces se me llegaron a prender en el camino y cuando llegaba ya estaban encendidos y no sabía exactamente cuánta batería iban a tener en este caso una ventaja de estos micrófonos es que cuentan con una pequeña pantalla y van a indicar si ya están conectados con el receptor y también la cantidad de batería restante es una pequeña pantalla que va a indicar la información necesaria vean por este lado dice un poquito de información la distancia a la que pueden llegar a funcionar la pantalla que es TFT también aquí hay una función muy interesante que es mono y estéreo la manera en que se puede captar el sonido de este sistema de micrófonos tiene un botón para poder mutear eso también está súper y es importante tomando en cuenta de que tiene en pantalla pues si tú aprietas el botón vas a saber en verdad si está muteado o no con los otros micrófonos yo tenía mucho ese problema tenía que pedirle a la gente que hablara siempre porque yo no estaba seguro si en verdad estaba muteado o no el micrófono eso fue un problema con los otros micrófonos en este caso si yo llego a oprimir por accidente el botón de mutear pues voy a saber que micrófono está muteado y lo voy a resolver de inmediato si es que voy a ocupar ese micrófono y también pues indica que se van a cargar por el puerto tipo C entonces yo creo que indica a la caja lo necesario lo indispensable muy bonita como les digo es de la marca 5 y esta es la versión 2 me parece que la versión anterior de estos micrófonos que era la versión G1 no contaban con pantalla y ahora que estaba buscando micrófonos me di cuenta que esta versión ya tenía pantalla entonces con el precio que están al día de hoy es una muy buena opción y por eso hice la compra también tengo que mencionar que por ahí estaba muy decidido a comprar los de la marca Godox son unos micrófonos también muy bonitos muy estéticos con un acabado como metálico pero me decidí por estos porque pues esta es una versión 2 entonces en teoría mejoraron muchas cosas y se ve luego luego en la estética con esta pantalla es muy indispensable entonces confié en esta marca y supongo que algunos fallos o algunas cosas a mejorar de la versión G1 quedaron pulidas en esta nueva versión G2 entonces pues voy a comenzar abriendo esta caja y voy a ver todo lo que contiene así que voy a retirar este plástico y voy a ver si cae me parece que sí ah no no cae esta se abre por los laterales super ok ya sentí el estuche viene con este manual de usuario lo voy a leer en algún momento la caja ya no trae nada más y aquí está el estuche es un estuche rígido se siente de calidad es pequeño lo que lo hace muy portable entonces eso es un punto también a considerar y un punto positivo ahora pues observen hasta el cierre tiene la marca a ver que contiene wow bueno pues aquí están los micrófonos si es una pantalla pequeña pero va a indicar lo necesario así que con eso cumple y acá me parece que vienen los cables ok los voy a abrir por acá super este es un cable usb que viene de un usb tipo a a tres tipo c entonces con este cable se cargan estos micrófonos viene este micrófono la valía eso también está muy genial me parece que aquí viene el otro si es un par de micrófonos la valía o mejor conocidos como micrófonos de corbata eso también es un punto positivo porque se mejora dependiendo del ambiente la calidad del sonido se capta mejor con estos micrófonos así que pues están ahí no necesariamente siempre los voy a ocupar de vez en cuando si los usaré y está muy padre que vengan incluidos viene este cable que es para usarlo con la cámara de hecho ahí está la cámara entonces este es para usarlo con la cámara y me parece que el otro es para usarlo con el celular eso traía esta bolsita entonces será este cable para cargar cable para usar con el celular un micrófono de corbata otro micrófono de corbata y el cable para usar con la cámara ahora voy a ver que contiene esta bolsita ok ok vienen estos antiviento o gatos muertos como se les dice coloquialmente ok estos van con los emisores y de esta manera cuando haya mucho viento en ambientes no controlados con demasiado viento pues harán un buen trabajo estos gatos muertos es un par también es un punto positivo aquí viene me parece que es un par de sí un par de pinzitas para colocar en la ropa los micrófonos de corbata y también incluyen estos dos antipop para los micrófonos entonces en teoría estos van así listo entonces pues esto contenía la segunda bolsita y me gusta que este estuche contenga esta bolsa de tela para poder guardar todos estos accesorios y ahora sí los protagonistas son estos micrófonos están muy ligeros pesan mucho menos que mis otros micrófonos inalámbricos tienen una buena sensación al tacto una sensación que hace referencia como un silicón es como un silicón entonces eso me ayuda porque dan un buen grip y no se caen no se sienten resbalosos vean ahí está la pantalla dice transmisor 5G2 aquí está el micrófono en el lateral se puede ver un pequeño orificio para poder resetear el micrófono viene también un filtro de sonido y también tiene un botón para vincular y al otro costado viene la entrada para poder colocar el micrófono la entrada para poder cargar que es tipo C y el botón de mute super entonces también les voy a enseñar el receptor el receptor tiene la entrada aquí está para poder monitorizar eso es importante que tenga una entrada para poder monitorizar el audio que se está recibiendo y también está la entrada para poder conectar ya sea a la cámara o al celular a un costado tiene la entrada para cargar este es el botón de encendido por acá está también el orificio para resetear y botones de ganancia para el canal A y para el canal B aquí está este sistema de pinza para poder colocarlo muy práctico y muy útil también y bueno pues ahí están las cosas que contiene este sistema de micrófonos está muy genial estoy emocionado y lo que voy a hacer ahora es cargarlos y después voy a mostrarles qué tal se escuchan voy a hacer una pequeña prueba de sonido entonces me gustaría que dejen en los comentarios qué les parece este nuevo sistema este nuevo equipo para mejorar un poquito más la calidad de los videos como ya saben si son nuevos por aquí consideren suscribirse apoyen mucho al canal comenten bastante para que el algoritmo nos trate bien muy bien pues ahora voy a iniciar con las pruebas de sonido y el sonido que se está captando ahora mismo es con el micrófono cómica BM20 ese micrófono de escopeta y pues les voy a dejar aquí la tarjeta del video que le hice próximamente voy a hacer una review ya más completa de este micrófono ahora el sonido que se está captando es con el micrófono integrado de mi cámara Canon T8i y como pueden escuchar si hay una diferencia pero tengo que mencionar que este micrófono integrado da una calidad decente y bueno en teoría ya se está captando el sonido con este sistema de micrófonos inalámbricos 5G2A2 y chequen la calidad del sonido también tengo que mencionar que a partir de ahora el sonido será editado en postproducción y me gustaría que dejen en los comentarios que les parece y como se escucha mejor sin o con edición próximamente en el canal esperen un video de una review completa de estos micrófonos inalámbricos y ahora lo que voy a hacer es ir con la despedida del video y bien pues eso ha sido todo espero que les haya gustado el unboxing de los nuevos micrófonos para el canal me gustaría que dejen en los comentarios que les pareció como ya saben si ustedes comentan mucho el algoritmo nos trata bien que dejen su like si son nuevos por aquí consideren suscribirse cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video chau 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 Gracias por ver el video.